Estamos en el cine, vinimos a ver una película con mi niña, hemos estado muy preocupados con mi mamá, ella está en Tucson, la van a internar en el hospital, no se ha sentido bien y pues hemos estado preocupados, yo estoy muy preocupada, necesito oraciones por favor por ella y espero que todo le salga bien a ella y hemos estado teniendo problemas de familia, de salud, pero aquí estamos y aquí estoy haciendo video para ustedes, fuimos a Ross, fuimos al Walmart, vamos llegando aquí al cine, me vine a lavar las manos de volada, la verdad es que estoy siendo muy preocupada, ok, y pues vamos a empezar y estamos haciendo tiempo, así que pues al rato nos vemos. y 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 muy baratos y 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